Coniferal ayer presentó una nota solicitándole al municipio que vuelvan a instalar las canceladoras viejas hasta que Siemen haga funcionar correctamente el sistema. Porque nosotros no queremos que el usuario se vea perjudicado y no queremos también que el usuario pierda la confianza con la empresa. Que digamos, le brindamos un servicio a nosotros. El usuario quiere viajar, entonces hay un medio de pago que no se está realizando correctamente. Coniferal tiene el 25% de su flota con canceladoras electrónicas que no dan boleto y nunca lograron que Siemens las haga funcionar correctamente. Muchas veces el pasajero paga pero no se registra y las empresas dicen que las liquidaciones no coinciden con los registros de corte de boleto. El usuario a veces pasa la tarjeta en el ómnibus pero la canceladora no le da cuenta. Entonces, y ahí vienen los problemas cuando se controla la unidad y el usuario con toda razón, él dice que pago y en realidad no pago el boleto. Ese es un problema, digamos, porque el usuario no quiere pasar de nuevo para que no le descuenten otra vez el pasaje. O sea, no sabemos si es verdad o mentira. Entonces, esa evasión, digamos, o esa que no es mala intención, ¿no? Pero son 3, 4 boletos que estamos controlando cada control en los ómnibus. Al finalizar el día es un número bastante importante. Y el otro, el problema interno, es que no estamos recibiendo de la empresa Siemen la producción del día anterior en tiempo y forma. Por ejemplo, el día lunes a las 15.30 no teníamos todavía la producción del sábado y domingo. Y teníamos la producción del día viernes con un faltante de 28.000 boletos más 9.000 que veníamos pendientes días anteriores. Entonces, todo esto va haciendo, digamos, se va haciendo una bola de nieve que no le encontramos solución. Se habló de que podrían reducir frecuencias. ¿Por qué motivos harían? Y porque estamos perjudicados económicamente con el actual sistema, con las máquinas nuevas. O sea, perderíamos de las dos partes. Si no largamos los ómnibus en la calle, perdemos en la producción. Y si los largamos, no sabemos lo que vendimos. No.